La noche del 6 de septiembre en el parque de la familia se llevó a cabo la presentación oficial de la marca Yachta Moda con su primer desfile de modas. Este evento de magnitud propuso a diseñadores de alta costura dentro del género de la moda y mostró al público diseños basados en materiales industriales y cortes novedosos que dejaron impactados a los asistentes. Las modelos lucieron espectaculares atuendos producidos por los diseñadores locales. No tenemos nada que envidiar a ninguna parte del mundo, realmente nuestra ropa es de exportación, así lo ha mostrado Daniel Ortiz, Carlos Ortiz que es nuestra embajadora y por favor dejemos de consumir lo importado y consumamos lo hecho en Bolivia a través de la marca Yachta Moda que quiere impulsar al sector textilero de cueros, billutería nacional para que podamos tener nuevos mercados y de esta manera comenzar a exportar. Justamente una gran producción hecha en el Hotel Cochabamba y el objetivo ya está dicho, justamente impulsar a todo lo que significa la producción boliviana en cuanto a la cultura, al modelaje también y a lo que significa la vestimenta que es algo muy importante. Eso es Yachta Moda, industria, arte, turismo y cultura. Hemos hecho locaciones no solamente en el Hotel Cochabamba, hemos estado en el Cristo de la Concordia, en diferentes templos muy típicos cochabambinos, en la plaza principal, en la plaza de Calacala, van a poder apreciar un video de alta gama, de una calidad muy bella, justamente para quienes, para nosotros, para los cochabaminos que podamos utilizar y esto viene ligado a lo que es la marca Cochabamba, realmente Cochabamba sorprendente. El evento contó con la participación especial de la modelo y actriz internacional Carla Ortiz Oporto, como embajadora de nuestro arte, moda y cultura en Bolivia y el mundo. Y es que ahora los jóvenes, las nuevas generaciones están liderizando el país. Ustedes mismos, veo la cara de cada uno de ustedes, es gente joven, es nuestra responsabilidad y de las nuevas generaciones de volver a levantar y posesionar a Cochabamba, no solamente a nivel nacional, pero a nivel mundial como la Cochabamba que siempre hemos sido, una Cochabamba de innovadores, una Cochabamba de soñadores, una Cochabamba sorprendente, una Cochabamba inspiradora, pero sobre todo una Cochabamba valiente. Tomen riesgos con la moda, tomen riesgos con el arte, tomen riesgos con nuestra hermosa cocina, láncense, sigan con sus sueños hacia adelante. Todos los diseñadores que van a lucir esta noche eran considerados locos, eran considerados soñadores tontos que no iban a poder vivir de esto, sin embargo acá están regalándonos su talento. Vamos a unirnos y de verdad vamos a apoyar lo que está hecho en Bolivia. Es verdad que es un poquito más barato tal vez lo que hacen en los otros continentes, pero vamos a hacer un pequeño esfuerzo, vamos a salir los fines de semana y apoyar nuestros restaurantes, nuestros hoteles, vamos a compartirlo en nuestras redes y sentirnos verdaderamente orgullosos de ser bolivianos y de ser de esta yacta hermosa. La marca Yacta Moda es un emprendimiento de la Cámara Departamental de Industria de Cochabamba en el que instituciones públicas como los gobiernos departamental y municipal, junto a empresas del sector textil, forman parte de un comité para generar escenarios y estrategias a objeto de impulsar el desarrollo, defender la producción nacional y promover la moda, arte, cultura y turismo, logrando mayor presencia del sector textil, confección, incluyendo la marroquinería y cuero en mercados internos y externos.